Y entró Gran Estefanía. Bien, se dio la partida en el clásico Cruz del Ávila 2007. En velocidad de Gaina Cat, la mexicana viene a dominar la prueba. Por la parte de afuera Fashion Park ubica en el segundo lugar y por la parte de afuera Tours viene a la lucha. Las tres se igualan por el primer lugar. Acomoda Galáctica por la parte interior en el cuarto, en el quinto Gran Estefanía. En el sexto anda la yegua provocadora, posteriormente Blue Secret Miss Venezuela. Y está quedando pencapinta en el último lugar. Ya giraron el primer codo, van a la recta opuesta. El parcial 23-1 para los 400 metros, dominando a Gaina Cat. Gaina Cat número 5 con cuerpo y medio de ventaja sobre Fashion Park. Ataca bien ahora Tours por la parte de afuera y Galáctica se viene moviendo muy bien por la parte interior. Está la lucha en el tercero. En el quinto corre Gran Estefanía, luego provocadora, luego Blue Secret Miss Venezuela. Continúa pencapinta en el último lugar. Clásico Cruz de Dávila, 2007. El parcial es de 47-1 para 800 metros. A Gaina Cat está siendo igualada por Fashion Park y por la parte de afuera Tours. Las tres se igualan por el primer lugar. A Gaina Cat por la parte interior. Trata de dominar ahora por Pescuezo. A Gaina Cat dominando. Tours en el segundo. En el tercero Fashion Park. Galáctica comienza a moverse, pero Gran Estefanía le roba la iniciativa. Y la yegua viene acercándose. Las punteras Galáctica se queda ahora en el quinto lugar. El resto lejos, encabezada ahora por Pencapinta que inicia atropellada. Sigue la lucha por el primer lugar. Carrera muy emocionante. Gran Estefanía de viaje por la parte exterior. La extraordinaria corredora Gran Estefanía. Se viene a la punta. Entran a la recta de Track TV. La emoción de ganar. Despega Gran Estefanía. Allá viene atropellando la yegua Pencapinta por la parte central. Gran Estefanía dominando la carrera. Provocadora. También trata de atropellar por la parte interior. Pero Gran Estefanía trae buena ventaja. Pencapinta en el segundo. Domina Gran Estefanía. Pencapinta. La potraganca es buena. Corre por la parte interior. Gran Estefanía dominando la carrera. Pencapinta. Insiste en la Estefanía. Le ganó por solo medio cuerpo. En el segundo, Pencapinta. En el tercero, la yegua provocadora. Para el cuarto, Terce. En el quinto, Miss Venezuela. En el sexto, Again Again. Posteriormente, la yegua Blue Secret Galactica. El último, para la yegua Fashion Park. Es el protagonista. Con esta yegua de Gustavo Delgado. El Ara San Isidro. Estupti Deloy. De los hermanos. Track TV es presente. En cada lugar de las incidencias del hipismo. A nivel nacional. Licenciado Luis Eduardo Chacón. Roa. Presidente de la Junta Liquidadora. En el pado cubierto. Acompañado de la distinguida señora María Esperanza de Migliet. El doctor Hugo Albarrán. Licenciado José Sajías. Licenciado Leonel Müller. Doctor Oscar Centeno Lucinchi. Doctor César Marín. Doctor Germán Balsa. Licenciado Gustavo Sansón. Doctor Enrique Bonmestier. Y el licenciado Giovanni De Lucas. Acompañado además de Victoria Mármol. De administración. La señora María Esperanza de Miglietti. Criadora y propietaria. Con más de 25 años. En la actividad típica nacional e internacional. Propietaria entre otros. José Sajías hace entrega. De uno de los platones de reconocimiento. Para los representantes del estupti del Lloyd. Doctor Lobo está allí también presente. Doctor Lobo. Doctor Lobo.